Hola chicos, bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Jane Boss de México y el día de hoy les voy a cantar una canción referente a Día de Muertos y referente a toda esta tradición mexicana que tenemos. La canción es La Llorona y bueno, esta canción me recuerda mucho mi infancia porque cuando yo era niña iba en el coro de la primaria, entonces muchas veces íbamos a concursar a otras escuelas cantando todos en coro, obviamente, esta canción. Entonces me acuerdo mucho de cuando yo era pequeña e iba a concursos de coro, mi escuela llegó a ganar concursos a nivel ciudad y delegación y bla bla bla. Pero bueno, sin más ni más voy a cantar esta canción. Está muy bonita, muy padre. Y cuenta la historia de La Llorona. Salías de un templo un día, Llorona, cuando al pasar yo te vi. Salías de un templo un día, Llorona, cuando al pasar yo te vi. Salías de un templo un día, Llorona, cuando al pasar yo te vi. Hermoso, hermoso güipil, llevabas, Llorona, que la Virgen te creí. Ay, de mi Llorona, 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 Llorona de un campo lirio. Ay, de mi Llorona, Llorona, Llorona de un campo lirio. El que no sabe de amor es llorona, no sabe lo que es martirio. El que no sabe de amor es llorona, no sabe lo que es martirio. El que no sabe de amor es llorona, no sabe lo que es martirio. No sé qué tienen las flores, Llorona, las flores de un campo santo. No sé qué tienen las flores, Llorona, las flores de un campo santo. Que cuando las mueve el viento, Llorona, parece que están llorando. Ay, de mi Llorona, 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 llévame. Ay, de mi Llorona, 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 llévame al río. Tápame con tu rebozo, Llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu rebozo, Llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu rebozo, Llorona, 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 llorona. Y eso es todo, chicos. Gracias por escuchar esta canción. Espero les haya gustado. Yo soy Jane Boss y nos vemos en otro video. Bye. Chau.